La jungla, liga de batallas Ando en la patineta y me dicen Tony Hawk ¿Qué onda perro? Ya llegué, ahora destrozarte En esta onda ya saber que voy a enseñarte Ahora me dicen un skater en este parque Pues con una caída todos tus huesos va a quebrarte No me voy a quebrar nada, yo tengo el hip hop Tranquilo hermanito que le explico a mi bro En Chile se hace graffiti, se hace break dance, se hace skate Las cuatro ramas del hip hop Pa' que lo entendáis, pa' que lo entendáis Por favor te digo en la cara, no sé si la calláis Tranquilo hermano que le explico a este hueta En patineta pasamos las panteretas Tus rimas para mi no son tantas Parece que con tus propias rimas ahorita te atragantas Sabes por qué te espantas, tú eres una patineta Inservible, no tienes tantas En serio vos sabés que soy de los noventa Traigo estilo de verdad que este maje le va a dar vueltas Ahora vine yo y no te das cuenta Que soy un skater, vine a hacerte ahora un 360 Con el mamá un hijo y tía, MPR te reta Tranquilo hermano que empiece la reta Es que este es puro hueta Hacemos skate, Tony Hawk con patineta Entonces hermano le explico a mi bro Que es malo porque no le aplican el hip hop Porque todas sus rimas vienen del boli Yo te voy a matar y mi sello va a ser oli Holy, holy shit, yo lo hago así Si antes mis veces lo había escuchado Es mentira Ocho por ocho por favor déjame terminar la rima Que paso hermanito Porque me paro entero picado Al lloro en esta tarima Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso, un aplauso, una huya Aquí si me van a putear hoy Ok, segunda ronda Cuatro por cuatro, un minuto libre Absolutamente libre Empieza, empieza MRP y acaba JRP ¿Estamos claros? Ok, acaba JRP Un minuto libre DJ callado JRP 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 Dale entro Entonces yo le enseño a mi bro Que pasa hermanito Te enseño lo del hip hop Porque no es bueno mi bro Y vengo de una tierra Hasta donde un pastero puede ser campeón Que me hable este mocoso No hable tanto de tu país Todos venimos de un país peligroso Vos sabes como te destrozo Venías con monstruitos Y te topaste al más monstruoso Si al más monstruoso Dos venimos de un barrio peligroso Perfecto lo que dijiste mocoso Dos venimos de un barrio bajo Lo a diferencia es que algunos se ponen perezosos Y otros más peligroso La 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 Te trabas yo te compare Porque con esta rima puedas chorar yo te dispare Tanto habla este de Chile hoy que te pares Cállate chibolo hijo de concha tu mare Que me pare, que me pare Tranquilo hermano Es que este Juan pa mi es indiferente Que me pare, que me pare Lo repite siempre Que me paro, me paro Con el Juan que me ponga enfrente Que me ponga enfrente Me dice este cabrón Tu te paras Yo de un paro Te paro tu corazón Te paro tu maniaco En la improvisación Hoy estabas conociendo ahora al tricampeón Si parais mi corazón en la tarima Que bueno que lo hagais pero yo para corazones haciendo la rima Ah que paso hermanito Es que este es un cerdo de mierda Una chancha porcina Este más de muchos corazones los paro Última Porque el maniaco les improviso A todos esos corazones como Dios Y al ultimo su ex el de el se lo rompio Tiempo, 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 tiempo Un aplauso, un aplauso Un aplauso por favor para los MCs Una bulla que se sienta el amor y la energía Si ustedes nos dan energía Nosotros la devolvemos Así funciona, así sirve, right? Ok, vamos con la decisión de los jueces Ok Qué dicen allá afuera, qué dicen allá afuera Cómo la sienten, cómo la ven Ok, vamos con la decisión de los jueces Listos jueces Y vamos con la decisión en 3 2 1 Pasa JRP JRP